Perfecto, me late, me late. ¿Cómo está aquí, Ferita? Gracias. Gracias. Ahí está. A ver, Pepe, háblale al micrófono, porfa. Hola, hola, hola. Ahí estamos. A ver, ¿tú, Adé? Chas, chas, chas. Ah, déjale un poco el de la guitarra. Ok, vamos, empezamos. Espérame. Bienvenidos a la entrevista, por fin, tan esperada por mí, no, Adé. Un momento tan anhelado por mí, no solo en mi carrera, sino en mi vida personal. Porque tenemos con nosotros a José Madero Vizcaíno. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí, pues apláudele. Oye, por favor, claro que sí, ¿cómo no? Las palabras esas me hacen sonrojarme. Sí, no, oye, sí, sí, se está poniendo rojito. No se ve, pero sí. Sí, exacto, se está poniendo rojito. No, es que la neta... Pero el que está siendo sarcástico. No, 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 para nada. No, no, es que la verdad yo sí toda mi vida, desde aquel legendario arroz con leche sigo tu carrera, ¿no? Entonces, sí, sí, es un momento importante. Sí, la verdad que sí. De hecho, junto con Orlando, siempre que nos juntamos, ya sabes, en la bohemia, no falta, ¿no? No falta la música triste en la borrachada. Exactamente, no falta el parático en después. Y por ellos es que yo empecé a conocer la música, tu música, como Panda, pero me interesa más saber y conocer tu música como José Madero. Totalmente. Que obviamente va a tener algo, ¿no?, de lo que has escrito antes o similitudes. Pues es que como todo viene de mí, entonces yo no controlo si hay, por ejemplo, melodías que tengan el mismo estilo que alguna canción que saquen con Panda, pues mucha gente dice, ah, es más, he leído comentarios de que, pero es la misma voz que usas en Panda, haz otra voz. Oh, wow. Y, pues, está complicado porque la voz de Panda no es la voz de Panda, es mi voz. Exactamente. La tengo que traer acá también, entonces, por eso, eso fue una de las razones por las cuales traté de alejarme musicalmente mucho del sonido de Panda. Sí. Cuando sale mi primer sencillo solista, que fue la de plural, siendo singular, es otro sonido totalmente, yo no estoy muy familiarizado con la bachata, por ejemplo, no conozco, pero sale y todo el mundo dice, ah, te hiciste bachatero. Sí, claro. Perdón. Claro. Y yo, bachata, ¿de qué me estás hablando? Sí. Yo, no, es que ya es un, como que ha vuelto la bachata. Y yo, ah, mira, no sabía. Pero entonces yo no quería hacer una bachata, nomás mucha gente sonó, para mucha gente sonó así la canción. Y luego me dice, pues, te alejas totalmente de Panda. Y yo, pues, es que es la idea. Ajá. No quiero sonar igual porque, pues, sentiría que le estaría tomando el pelo al público. Claro. De decir que eres algo completamente diferente. Sí, ¿y cuál sería el chiste de crear una carrera como solista si quieres seguir sonando igual? Exacto. Exactamente. Y bueno, 15 años con Panda y ahora él se siente como nuevecito en este rollo. Por ahí escuché una entrevista y decía como que tú eres nuevo en esto, ¿no? Como José Madero presentándonos su proyecto, que ya van a ser tres discos como José Madero. El 16 de marzo sale el tercero. El tercero. Es que creo que empecé muy apresurado porque sale el primer disco en el 2016 y se crea pues muy buen vuelito, muy buen impulso. Entonces, para no perder ese impulso, yo dije, necesito sacar otro disco más. Para, pues, el típico ciclo de sacas un disco, te esperas dos años para sacar otro. En esos dos años chance la gente como que dice, ah, este güey nomás traía algo así por capricho, tenía una espinita clavada. Entonces, saco el noche que es el que tienes. Claro. Es el más reciente. Entonces, pues, ya sale ese disco, salen los tres sencillos, promocionan los tres sencillos, empieza la gira. Y yo tenía más canciones ahí que dije, quiero sacar otro disco para que la gente no pierda la atención. Entonces, hablé con la disquera, dije que tenía ese capricho sacar un tercer disco, pero más, más como low profile, o sea, no promocionarlo, no sacar sencillos, no nada, nomás como que un regalito. ¿Y qué era este? No, es el que viene. Ah, el que viene, el que viene, el de Alba. Alba. Alba, se llama Alba, el 16 de marzo, que es, pues, ya. Ya. Y este, y pues, está disponible en las plataformas digitales únicamente. Probablemente en un futuro hagamos una versión física, pero está pensado que sea digital. Pero, oye, a ver, pero bueno, cuéntanos también, porque yo sé por ahí que va a haber una edición física del disco especial. Sí, hay un concierto para celebrar esa salida, ese lanzamiento, que es el 14 de abril en la Ciudad de México. Mi idea era que el lanzamiento del disco fuera de sorpresa, o sea, que llegara el 16 de marzo y que la gente se despertara y hay un disco nuevo de José Madero en el mundo. Entonces, le dieron una notificación, ¿no? Sí, le dieron una notificación de que es un nuevo álbum. Y yo nunca lo he vivido como fan de nadie. Sé que por ahí lo hizo Beyoncé. Sí. De hecho, me dio la idea eso que leí de Beyoncé, que sacó un disco de la nada y dije, bueno, esto está bien. No promoción o nada, just here it is. A full álbum. Y esa era mi idea, pero me robaron mi momento porque habían salido los boletos a la venta de ese concierto, pero yo había recién tenido un concierto en la Ciudad de México. Entonces necesitamos decir de qué se trata el disco, digo, el show. No podemos arriesgarnos a que sea un mes antes que saques el disco y ya promocionar bien el show. Necesitas decirlo antes. Claro. Pues ahí va, sorté toda la información hace como tres semanas, un mes, y ya me robaron de mi sueño sacar un disco. No, pero... Pero entonces que no les extrañe que un día se van a despertar y pum. ¿Sabes qué? Estaría chido que te avientes así el DVD en vivo. ¿No lo anuncies? Ah, no, pero sí van a saber a los que se graben. Pues sí. Cámaras y demás. Tienes razón. Pero bueno, eso podría ser más adelante, ¿no? Like, sorpresa de que tenemos un nuevo disco. ¿Por qué no? Nunca sabes. Nunca sabes. En cualquier momento puede aparecer un disco mío por ahí. Imagínate, un día antes de que lances este lanzas otro de sorpresa. Espérate. Oye, y háblanos también del show, de este disco. ¿Va a ser un show diferente a la gira noche o...? Es un show único. O sea, no lo voy a repetir en ningún otro lado. De hecho, no es parte de la gira noche. La gira de noche sigue. De hecho, voy a traerla aquí a Los Ángeles y a California y Texas. Y yo quiero mencionar rápidamente que es la primera vez como solista que traes un show. ¿Es eso verdad? Hoy es la primera vez que estoy en Los Ángeles como solista haciendo show, promoción, etc. Ok. Y el primer show que voy a hacer en Estados Unidos es en Chicago el 31 de mayo. Y ahí empecé la gira. Voy a Texas y luego vengo a California. Y empiezo aquí en Los Ángeles el 6 de junio. Y luego, la verdad, no tengo muy bien las fechas. San Diego, Las Vegas, Anaheim, o Los Ángeles, Anaheim. ¿Va a estar en Los Ángeles y en Anaheim? Sí, en los dos. Ok. ¿Y qué más? Va a estar buenísimo. Dallas, Houston, San Antonio. Dallas, Houston, San Antonio, Chicago. Chicago. Sí, bueno. Hay de todos modos. Las ciudades más importantes de Estados Unidos, ahí va a estar. Y si te siguen a ti en redes sociales, si nos siguen a nosotros, se van a enterarnos de todo. Exacto. Miki no va a acabar de hablar de aquí hasta que se hace el show. De hacer tu promoción. Bueno, entonces, el show este, se llama Evano y Marfil. No es parte de la gira. Es un show simplemente para ese día. Y en ese show, se va a estar vendiendo la versión física firmada del disco Alba. Pues es para darle ese extra a la gente que tiene la oportunidad de adquirirlo en físico porque no va a haber más adelante, sino simplemente va a estar en plataformas digitales. Sí. Y que no sé, porque fíjate que con mis fans se venden más los discos físicos que... Que digitales. Que cómo escuchan mi música digitalmente. Entonces, también siento que es para apoyar mi lado digital. Claro. Qué bueno. Hay que cuidarlo porque sí está un poco descuidado. Sí, totalmente. No, qué bueno. Qué bueno. Y, este, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales antes de que pasemos del tema? Estoy en Twitter e Instagram, jose-madero, y en Facebook, jose-madero-bizcaíno, con la palomita azul o el checkmark azul, porque hay muchos ahí falsos. Sí, está verificada tu cuenta. Sí, las tres. Las tres, sí. Pero en la de Facebook, sí hay mucho impostor. Sí. Yo me acuerdo cuando apenas salieron las redes sociales que todos, porque éramos muy fans, mis amigos y yo de panda, entonces los buscábamos a todos y pues había miles de cuentas falsas desde entonces. Desde entonces. Pero bueno, aquí, en Los Ángeles, se escuchó, yo era muy popular, entre igual, entre todos los amigos, este, pues una rolita que sacaste ya, ya tiene, ya tiene un rato, pero sigue siendo también de mis favoritas, este, ¿por qué no te la echas? ¿Cuál te parece? La de singular. La de plural siendo singular. Que nos diga lo interesante de esta canción, porque yo leí que solamente como 20 canciones perteneces a su vida personal y las demás son inventadas. Esta es la que te dije que es que la gente empezó de que, güey, esa bachata, ¿qué onda? Ok. Es esta. Ok. Es mi primer sencillo de mi carrera solista. Que fíjate que, que ayer me metí a YouTube a ver cómo iban mis videos y resulta que este tiene 22 millones de views y, 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 me quedo, wow. Y son views reales, no son. Comprados. No son comprados. Ay, sí, a mí me encanta la idea que él tiene desde las redes sociales, después tocamos ese tema, ¿verdad? Porque tengo muchos videos, pues muy débiles. Por ejemplo, el último, que salió hace tres meses, dos meses y medio. Claro. Lleva de que, 800 mil. Entonces, que, es que va muy lento. Y hay otros que tienen no tan, pero este, esta canción sí tiene 22 millones y no ha cumplido ni dos años. Y entonces, como que estoy muy orgulloso. Y felicidades, qué bueno. Gracias, gracias. Vámonos. Bueno, esta se llama Plural siendo singular y es, es esa canción de la que él les hablaba. Yo deliro tu rostro, yo deliro tu voz. Y si cierro los ojos, sigues alrededor, dejas de marcación. Aquí en mi habitación, también etiquetaste ese viejo corazón. No, tan mal ya no estoy, pues ya aprendí a aceptar, que estando así en singular, puedo ser plural. Tú pides nomás, que te llegue a superar, que empiece una vida nueva a partir de ya. No te preocupes más, no te estoy pidiendo que regreses a mi hogar. No te preocupes más, no te necesito aquí conmigo para amarte. No te preocupes más, no te preocupes más, no te preocupes más. el estrés pues no te estoy pidiendo que vuelvas a mi poder no te preocupes más pues no te necesito aquí conmigo para amarte bravo, bravo, bravo pues mira Pepe hay muchísimo de lo que podríamos platicar pero sabemos que traes el tiempo corto, te dejamos ir muchísimas gracias por estar aquí yo tengo un montón de cosas que preguntar pero es que ya es la una pues hay muchas cosas interesantes la verdad que a mi me llaman mucho la atención de él y yo sé que quisiera tenerlo aquí como que más tiempo, otra media hora a la vez para hablar de él a una edad muy temprana entonces mucha gente pues para ti es normal todas las cosas que te ocurrieron porque te ocurrieron a una a una edad muy temprana pues y de ahí se puede desprender tal vez la actitud que en algún momento la gente que eras muy sangrón que eras muy creído bla 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 y no entienden esa parte que eso fue tu vida pues nunca he ido por la vida y ustedes probablemente que me vean que oye que sangrón o que mamón porque venía venía porque nunca fui entrenado nunca fui entrenado para para las public relations entonces siempre fui muy transparente y a veces se puede confundir con eso o a veces por ejemplo si yo llegar aquí y ustedes este están hablando de temas no sé que probablemente a mí no me gusten y me hagan preguntas incómodas yo contestaría todavía más incómodo para ponerlos más incómodos ustedes entonces se hace como que un juego ahí mental medio extraño que se puede ser mal interpretado y yo hacía eso mucho por ejemplo si me llevaban a entrevistas que me aburría empezaba yo a contar historias que no eran verdad o de que si fíjate que yo pues yo antes era grupero y no funcionaba entonces le pegaba el rock y todo se quedaba ok y se la creían y luego veían que no era verdad y dicen el madero nomás anda chamaqueando no toma en serio su carrera y eso hacía mucho entonces sí me hizo una fama claro pero pues digo ya estoy grande como dices sigo en proceso de maduración pero no a mí la verdad me gusta mucho esta platica porque I feel like you're not being fake anymore you know back then por ser tan 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 este joven pues y como tú dices ahora por no tener un entrenamiento para como por ejemplo sobre llevar una entrevista or whatever and people are always expecting you to be happy you know en las entrevistas y ser como que super buena onda wey y se les olvida que pues son normal no manches que un día pueden levantarse de malas y pues venían a entrevista que no quieren hacer o whatever and that's where you're gonna have that attitude but yo pienso o siento que ahora vienes como que más alivianado más cool más como que te vale ¿me entiendes? pues es que ya he vivido tantas cosas buenas y malas y malas y muy buenas este que ya necesito tomar como que otra perspectiva entonces ya llego aquí y antes por ejemplo cuando tenía 25 años y hacer promoción era pues la verdad un dolor de testículos ahora ya como que trato de disfrutarlo digo a ver me va a ayudar este prefiero tenerlos ustedes de amigos que enemigos pues lo voy a disfrutar y voy a hacer que la gente que me entrevista también disfrute si es que puedo entonces eso yo creo que es reflejo de que pues de mi edad y de que voy madurando poco a poco antes yo no lo veía así antes yo lo veía que ahí tengo que llegar a hablar de mi disco por quinceava ocasión en el día pero ahora pues trato de hacerlo algo nuevo cada entrevista nice I'm happy that we got to meet him now si no nunca me ha tocado uno así súper sangrón ni nada que me haya tocado así como que entrevistar pues no sé cómo reaccionaría la verdad no sé me pondría a llorar o le daríamos a yo just kidding alright so you're 37 years old right 37 y tenemos un tema en el podcast que es si se te hace aburrido ahí le inventas una historia de regional ok este que es cuando sabes que la edad ya me dio en la madre entonces tres cosas se va de la mano cuando estábamos a ver lo que estabas diciendo de que ya estás madurando no pero donde me dio en la madre mi edad en la cruda en la cruda si si está más cañona o sea antes y cuando te digo antes cuando tenía 30 que pues ya es viejo de alguna manera pero yo podía agarrar fiesta jueves, viernes y sábado duro y darle duro ahora con una estoy deshecho una semana entonces ya eso es reflejo de que de que ya te dio en la madre me trae entre ojos la recuperación de la cruda sí, qué horror una semana total no te mueves al otro día ¿y no te empegas más rápido también? no sigues aguantando igual el problema es el día siguiente la cruda sin duda en qué más pues ya por ejemplo yo jugaba mucho fútbol ahora ya me lesiona la columna ya juego más poco juegas con miedo te cansas rápido de repente empiezas a jugar contra chavitos de 22 y según tú tienes la misma destreza física que él y no, no, no y nada es un sprint y se te traen algo y también ahí también creo que que la edad me dan la madre y por tercera pues obviamente en la comida de morrito te pedías una pizza y te la comías entera y al día siguiente estás como nuevo ahora si me como una pizza va a estar en mi panza un mes entonces yo creo que esos tres es real bueno y hay una ya más seria que tiene más que tiene mucho que ver con mi disco nuevo cuando te da ya nostalgia pero nostalgia real sentir la nostalgia real por el pasado este lo empiezas a vivir como yo creo que a esta edad donde empiezas a decir sabes que antes todo estaba mejor ahorita las cosas ya no se hacen como antes es mentira claro todo es mentira pero lo empiezas a sentir a esta edad y de eso de eso trata mi disco nuevo y decir el presente es mejor que el pasado por eso el pasado está atrás y pues el futuro hay que verlo con esperanza no con nostalgia y de esta manera que en el nuevo disco ya se alusiona a la o eso de alguna manera hablas totalmente de la nostalgia pero sin querer como traerla al contrario no lo estoy no lo estoy romantizando la estoy como que la estoy acusando de ser de ser mala para para el presente para el futuro la estoy satanizando más bien y es aún escuro está muy dark la música la letra está más triste está más melancólica como que si tú escuchas alguna canción y puedes decirle que este güey no se ha desprendido del pasado porque no le ve no ve el futuro con muy buenos ojos pero es mi manera de empezar el futuro mejor claro and that's just his style of music y bueno me gustó lo que dijiste la felicidad no necesita compañía y por eso es tus letras tristes así que él va a seguir escribiendo y haciendo música dark cuando estás triste como que si escuchas una canción triste y no te sientes solo sientes como que Dios suena está muy cliché empatía si sientes empatía de alguna manera entonces pues si es tu para que quiero hacer una canción feliz como dices la felicidad no necesita compañía si estás feliz te vale si te vale si totalmente entonces por eso trato de hacer música más triste que chido alright so we're happy to have you here ok que no sea la última vez que vienes definitivamente a Los Ángeles hacer show y a nuestro espacio ok aquí en radio en podcast y obviamente a través de las cámaras vamos a tu concierto y como ya lo acabas de mencionar tú y tú en tus redes sociales están todas tus fechas verdad si en redes sociales pueden todas las noticias fechas chismes fotos etc vas a tocar pero chismes porque no le gustan los chismes ah no pero está bueno también dijo algo sorry dijo algo sobre las redes sociales que es que las redes sociales mataron la mística de un artista and I really like that alright that no había tanto acercamiento entre fan artista y como que color hace tu artista favorito entonces si entonces es como que ay wey ya no lo ves así como que allá arriba eso no lo había pensado pero si es cierto si tienes razón se los dejo la tarea uno me dijo que el color de él o sea si él fuera un color sería el negro es que me quiero hacer el interesante y el misterioso y digo si mi alma es negra como mi camisa pero la verdad no quisiera que no lo fuera es una historia que estoy inventando ya ya te estaba chamaqueando vámonos gracias seguimos con el podcast otra vez gracias Pepe gracias por tenerme invitarme fue estuvo lindo perfecto